El Evangelio Eterno transmite para ti, a través de los canales 63.5 y 20.5, también por el satélite Galaxy 19, canal 244, y ahora también, a través de nuestra señal abierta 22.2, y también por cable, a través de Spectrum 1289 y 482 de Verizon. Más vías de comunicación, más canales, mejor cobertura. Seguimos creciendo. Ya lo sabes, ahora el Evangelio Eterno, a través de la señal 22.2, y por cable 1289 de Spectrum y 482 de Verizon, ampliando horizontes. Disfrutas el Evangelio Eterno.